...participando más activamente en ello, tenemos que hacerlo. No hay que generalizar, es cierto, pero la pregunta hay que hacerla a las universidades del ámbito cristiano y a la inteligencia del laicado y también de los ministros ordenados. Y no son palabras, sino la certeza de que si no se sabe para dónde se va, se corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Y así de igual manera, se reclaman definiciones en torno a la vida, en torno a la muerte, en torno a la familia y se retorna al nova enfétera de la pregunta acerca de qué es el ser humano. Sucede así con la naturaleza, sucede así con la ecología, con el medio ambiente, con la casa común, como nos dice el alcato sí. Abundan los nombres, abunda la terminología, se inventan adjetivos, tratando de resaltar lo específico, lo determinante. Y de repente, en esa búsqueda de precisión, se fue abriendo camino a un término surgido en 1921, en el ámbito de la arquitectura, el ordenamiento urbano, a compasar, como lo diría décadas más tarde un autor, la necesidad del desarrollo, con el desarrollo de las necesidades. La vocación de vivir en la ciudad hizo que se hablara indistintamente de ecología urbana y de ecología humana. Y esto, es fácil decirlo, y por lo común da origen a interesantes simplificaciones de personas de buena voluntad, que se ubican en el tema de los recursos renovables y no renovables, en el exterminio de animales y de especies vegetales, en el deterioro de la atmósfera, en la contaminación de ríos, de lagos, del mar y finalmente el calentamiento global. Es de admirar que cada vez más haya gente interesada en la singularidad de estos temas puntuales, pero es igualmente preocupante que no se avance en el tema fundamental que lleva a considerar el ser humano, en tanto que es parte de la misma naturaleza como protagonista y que es, en su paso, como homo sapiens, el que ha sido creador de la ciudad. Y la ciudad es el contrapunto cultural de lo que se reconoce comúnmente como naturaleza. Es la antigua y nueva discusión acerca del ser humano como señor, como dominos, malentendido como dominador, en el sentido de alguien que se sirve de los otros para su propio provecho, sin importar las consecuencias que ese dominio comporte. Ser señor implicaba que en él la palabra y el acto se confundían. Según día, pronunciada la palabra, no se discutía, se obedecía. Hubo quienes recordaron desde el ámbito del Concilio Vaticano II que señor se es cuando se sirve, no cuando se domina. Cuando se reconoce que el mayor es aquel que está a disposición de los demás para llenarlos de mayor humanidad e impulsarlos a ella, a ser constructores de una civilización nueva que debe urgentemente salir de las palabras a los hechos. Y esta nueva definición ha dado lugar a un paso en profundidad, pasar del simple pero importante ámbito de lo biológico a aquel socio psicológico que sostiene y dinamiza la convivencia. Es entonces cuando el ser humano se siente parte de la naturaleza, define sus roles y determina su forma de interactuar con ella, con otras especies, con sus semejantes. Y nace así el oikos, en su plena dimensión, casa del hombre o casa para el hombre, dándose relaciones tan importantes como la economía y la ecología, ya que la primera se refiere a la sustentación de la casa, economía, y la segunda al uso humano de la casa, ecología. De esta manera se da un santo de lo importante a reestructurar el sentido de las cosas. El ser humano se confronta en todos los niveles espiritual, cultural, económico, con una naturaleza que está llamado a enriquecerla bajo el lema indígena que afirmaba aquello de no hemos recibido la tierra como herencia de nuestros padres, la hemos recibido como préstamo de nuestros hijos. ratificamos así un principio que muchos olvidan, que no es otro que insistir en que es la calidad del ambiente humano el principio de relación protectora y creativa de la naturaleza. ecología humana solo es posible como una especie humana que se define y sabe hacia dónde va y jamás olvida de dónde viene. Hago un paréntesis, el Papa Francisco en otro contexto nos recuerda esto constantemente, no te olvides de dónde vienes, no nos olvidemos de dónde venimos, porque si no, no sabremos hacia dónde vamos. Y eso conduce a la certeza en el cuidado de los bienes materiales, en el cuidado de los bienes culturales, en el cuidado de los bienes espirituales que distinguen al ser humano en todas las épocas. Importante es igualmente decidir de manera clara que toda definición ha de traer consigo el diseño de una ética que señala, que señala los causas y las metas del destino común de la creación, que al decir de Pablo de Tarso, suspira, gime, con dolores de parto por su salvación. Y esto entra de lleno en nuestro tema del Congreso. Claro que gime, esta naturaleza dañada, esta naturaleza en peligro, esta naturaleza que estamos destruyendo. No es simplemente cosa de un grado o un grado y medio. ¿Cuántas discusiones en las cumbres sobre este problema? Es un problema serio, es toda la creación que suspira por su salvación y del ser humano que tiene la obligación de entregar un mundo mejor del que ha recibido, como han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. No se puede hablar de desconocimiento de los peligros que entraña una mala relación con la naturaleza que lo rodea y de la que él mismo, cada uno de nosotros, hacemos parte. Aunque muchos se resistan a aceptarlo. Llama la atención la soberbia, la resistencia a aceptar en su integridad y significado aquella definición del hombre como animal racional. A veces ha quedado mucho lo de animal y poco lo de racional. Es bien sabido que desde la ilustración se recalcó lo racional y se dejó de lado el componente espiritual y se fue más lejos afirmando tan solo la importancia de la razón y dejando en el olvido la animalitas que también es parte de nuestras señas de identidad. ¿Y qué tiene que ver esto con la ecología humana? Mucho, mucho. Uno de los síntomas que hacen aparecer de lleno estos olvidos es que siempre hablamos de un cociente intelectual. Pero nunca investigamos el cociente espiritual perdido o disminuido. Y el cociente de animalidad que muchas veces va creciendo descontroladamente. Y lo digo frente al cuidado de la naturaleza. La naturaleza es peligrosa, sí, pero es más peligroso aún el ser humano que se deshumaniza. Y esa es una evidente certeza que nos debe llamar permanentemente la atención. Los escritores, los cronistas, los narradores de viajes, los poetas, los músicos, nos han dado y nos ofrecen maravillosos instantes de la naturaleza. Quiero recordar solo un salmo que ha sido inspiración para tanta bella música. Los cielos cantan la obra divina. Es un axioma reconocido y son poquísimos los que dudan que en la naturaleza, en la creación, haya pruebas de la existencia de Dios. San Francisco, cuya fiesta se celebra hoy, no por una casualidad, patrono de la ecología cristiana. Es capaz de ver la belleza en el hermano Sol, en la hermana Luna, en la madre Tierra y todos estos valores que tantas veces quedan oscurecidos en el pensamiento. Son inolvidables las páginas de literatura. Ovidio, Horacio, Petrarca, José Eustacio Rivera, Maillea, Neruda, Rómulo Gallegos y tantos otros que avanzaron las descripciones contenidas en los cronistas de Indias, los informes de viajeros o las meditaciones propias del romanticismo literario, en donde ella es lugar de evasión, de refugio, de escape de la realidad. Eso es bello, pero no es ecología y menos ecología humana que exige a la persona humana, criatura como es, que se integre a la creación, que se sienta responsable de ella y de sí mismo y que sea consciente que el trabajo solo dignifica plenamente cuando concurre a enriquecer la creación y en ella al ser humano que lo ejerce. Esa conciencia de la magnificencia de la naturaleza, de sus beneficios y de los peligros que entraña en los desafíos que le son propios como ser vivo, no nos excusa de reconocer que el ser humano puede ser el mayor protector. Esta es una de las grandes verdades del audato si. el ser humano puede ser el mayor protector pues es hoy el mayor peligro para esa naturaleza de la cual hace parte y que exige sea considerada en su tratamiento como ecología humana. Aquí cabría una larga discusión sobre ecología y ecologismo, pero no voy a entrar en ello sabiendo que habrá paneles en los cuales se podrá discutir ampliamente. Desde los años 70, en plena vigencia de la Guerra Fría, luego de la destrucción causada por las guerras mundiales, creció la conciencia de estar entrando en la crisis de quien se da cuenta que la caza ecología se está deteriorando aceleradamente y la perspectiva es tan mala que la pregunta por entonces se emboga y aún ahora es aquella de que ¿cuánto tiempo nos durará este planeta? Y no estoy haciendo ciencia ficción, hay que consultar simplemente hacia dónde va la astrofísica en este momento, ¿qué es lo que se anda buscando con la exploración del cosmos? ¿a dónde nos vamos a ir o se van a ir los que queden? En el fondo eso está ahí, esa es la pregunta. Hubo un momento de conciencia en donde se determinaron los peligros reales y potenciales para la vida. Se llegó al consenso de denunciar la amenaza nuclear evidente luego de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki pero también de Chernóbil y también del último gran tsunami en Japón. Al armamentismo convencional en que un mundo armado olvide el diálogo y privilegia el disparo a los atentados al medio ambiente un modelo económico que no se detiene frente al envenenamiento y al recalentamiento y a la pobreza convertida en asentamiento de villas miserias o campos de migración desesperada lo que estamos viviendo hoy día. Fue ese un momento de lucidez que condujo a diseñar la cumbre de río y todas las cumbres que han continuado como a la última realizada en París la primera de todas ellas que está llegando a compromisos bien concretos bajo el lema del clima. Del mismo modo se han creado comisiones para el desarme nuclear tema que aún está vivo pensemos solo en la relación con Irán y con Corea del Norte. Se definió la peligrosidad del no cumplimiento de la verdad sociopolítica de que el Estado ha de ser el único en generar la violencia física legítima. Se amplió la carrera espacial a la búsqueda de un planeta de recambio ante la posibilidad de no poner recuperar la buena salud de la tierra y se prendieron todas las alarmas cuando analizando la pobreza se descubrió la situación del más del 70% de la población del mundo sumida en la miseria en la exclusión y obligado a migrar sin tener sin tener ya nada que perder ante la presencia de la carencia de equidad y de la mala calidad de una falsa solidaridad que solo puede ofrecer mala supervivencia y conducir a quienes logran sobrevivir a convertirse en nuevos esclavos de un nuevo Dios sordo y ciego ante sus demandas que se llama mercado no se trata a decir verdad de la polémica real de ricos y de pobres sino de esta ruptura entre la casa que habitamos ecología y la casa que administramos economía que nos está conduciendo nos ha conducido ya a la orilla de un abismo sometidos a que alguien un grupo de personas ordenen en un momento de locura dar un paso al frente entonces es ante estas evidencias que se ha colocado el Papa Francisco en la encíclica laudato si el Papa Francisco muestra como la luz de la fe potencia el compromiso con el ambiente basta recordar las palabras de Jesús no se venden cinco pajarillos por dos monedas pues bien ninguno de ellos está olvidado ante Dios pero hay que destacar algunas convicciones racionales que penetran el conjunto de las reflexiones por ejemplo la seguridad de que todo está conectado y que por ello ningún fenómeno puede comprenderse de manera aislada el convencimiento de que cada ser de este universo tiene un sentido algún significado alguna utilidad algún mensaje que comunicarnos la certeza de que la calidad de la vida es mucho más que la propuesta de un consumismo voraz y superficial la persuasión de que dependemos de una realidad previa a nosotros que debe ser ante todo más recibida más que fabricada por eso no es solamente una encíclica sobre el medio ambiente es un aporte estimulante para un serio debate público sobre el mundo y el tipo de vida que queremos vale la pena que dejemos resonando estas palabras que están escritas para hacernos pensar para qué pasamos por este mundo con qué finalidad pasamos por este mundo para qué trabajamos para qué luchamos para qué nos necesita esta tierra por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones se requiere darnos cuenta que lo que está en juego es nuestra propia dignidad somos nosotros los primeros interesados en transmitir un planeta habitable para la humanidad que vendrá después de nosotros es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio pasar por esta tierra como nos dice el número 160 de laudato si se trata de una mirada a todas estas realidades que sólo tienen una salida y es la recuperación del ser humano como hijo de Dios servidor dominus agradecido de la creación trabajador incesante por establecer la vigencia de la buena nueva contenida en el evangelio que es la ética de la solidaridad que es la expresión concreta de la caridad que estamos todos llamados a poner en evidencia y estar ciertos que al ingresar en la plenitud de la vida eterna que hemos dejado el mundo mejor de lo que lo encontramos la encíclica toca muchos intereses claro y por eso ha sido rechazada por muchos sectores toca muchos intereses más ideológicos que económicos que algunos por las dudas salieron a criticarla antes de leerla y lo recordamos este solo hecho debe motivar y nos debe seguir motivando a una lectura reposada de un documento donde no aparece solo el pastor sino también el agudo pensador si bien supone la belleza del evangelio dialoga constantemente con la biología con la pedagogía con la ingeniería con la psicología social con la filosofía y con las preocupaciones del mundo soy consciente del tiempo y que me estoy alargando yo les dejaré el texto escrito para que puedan completarlo porque no puedo abusar más de su amable atención y termino lo más profético quizás de esta encíclica es lo referido al cambio climático increpando fuertemente a la política internacional como presidente de caritas internacional durante ocho años me tocó asistir a todas las cumbres del clima todas bla 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 finalmente en parís y debido al audato sí es la única donde se llegó a los acuerdos y es que se están ratificando recientemente mientras las grandes potencias estoy hablando de China y los Estados Unidos no asuman compromisos concretos es muy difícil que se pueda lograr algo ya se está empezando a lograr y por eso la encíclica increpa fuertemente a la política internacional el número 26 nos dice llama la atención la debilidad de la reacción política internacional hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad y el número 26 muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas creo que esta encíclica es un aporte estimulante para un serio debate público sobre el mundo que queremos y sobre el tipo de vida que queremos y vale la pena que resuenen estas palabras en nosotros y concluyo el Papa Francisco trabaja con esta certeza que más ahora que ayer necesitamos de fe esperanza y caridad que ha de llenarnos de entusiasmo me encanta la palabra entusiasmo en su etimología en teos que significa actuar llevando al Dios de la creación y de la redención dentro del alma y por eso les deseo entusiasmo entusiasmo en este congreso pero entusiasmo en ponerlo en práctica sobre todo porque no venimos a hacer malabarismo intelectual sino venimos a buscar respuesta a estos grandes interrogantes ecología humana es la forma que responde a los interrogantes de la globalización y es la dimensión de un nuevo humanismo que está llamado a colocar el mercado en el puesto y en la función que le corresponden no es un Dios ni es un ídolo y que ha de ser capaz de regresarle a la persona humana el derecho a soñar y a sentir que su oficio de vivir ha valido la pena muchas gracias